Bueno, acá estamos con más entrevistas para La Pasión es mi Condena y todos los chicos que son amigos del Facebook y tanto de la página. Estamos con un referente del Futsal que está trabajando en este nuevo torneo que organiza la Liga Rionegrina. Estamos con Fede Zúñiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, uno. Bien. Bien. Bueno, todos sabrán que es un jugador de primer nivel, jugador que está en el Deportivo Patagones, jugo, juega en la Barrial, está en todos lados, todos lo conocen. Así que bueno, nos vas a contar un poco, estás de técnico. Sí, estoy de técnico, del equipo de Sol de Mayo Celeste, al igual que Sol de Mayo Triango, que por ahí damos una mano. Tenemos esos dos equipos y bueno, estamos trabajando. En el sentido mío, tengo el equipo de Sol de Mayo Celeste, que ya vengo hace años, dos años. Y acá estamos formando el tema del Sol Blanco, que son todas pibas. Son todas pibitas de 14 a 18, de 19 años. Hay muchas ganas de las chicas, parece, porque tienen varios equipos en un solo club. Sí, 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 hay muchas ganas y bueno, hay chicas que han quedado afuera también. Así que vamos a ver después de este campeonato qué podemos hacer. ¿Cómo las juntan las chicas? ¿Vienen solas? ¿Se conocen entre ellas? ¿Se van invitando o salen a buscar por ahí y van viendo ustedes? Solo han ido de tres formas que nombraste vos. Algunas las conocemos, otras las vamos mirando, las vamos buscando y otras viene mi amiga. Se vienen arrimando. Claro, se puede venir entrenada, puede aprender. Por ahí yo tengo la característica de tener tres o cuatro jugadoras que juegan, que tienen experiencia y afobiar a la más chica y a la que están recién aprendiendo con esas chicas. Escuchame y decime, contale a la gente cómo es esto. ¿Ya estuvieron en un torneo interior de la provincia, en el Patagónico? ¿Cómo se llama? Sí, hice en Bariloche. ¿Y estuvieron en Bariloche? ¿Cómo les fue? Bien, salimos cuarto y sacamos la goleadora. ¿Con la goleadora tenemos el pie? La Barrete, que es una chica que no puede venir todos los fines de semana, que no vive acá. Ah, no es de acá. Así que ella salió goleadora. ¿Y de cuántos equipos? ¿Muchos equipos participaron ahí? Ocho equipos. ¿Ocho equipos? Ocho equipos. Lindo el nivel. Del nivel. Es todo AFA. Todo AFA. ¿Futsal AFA? Futsal AFA. Trabajan mucho con niños chicas. ¿Nenas chicas? De 14 a... de 13 a 16 años, 17. Están formando. Están formando. Es todo formativo. Trabajan de esa edad. Y capaz que gente grande, personas grandes, chicas grandes, tenés, como te vuelvo a decir, tenés una o dos por equipos de experiencia. Después son todas chicas que están formando. Están formando. Allá hay muchas chicas que están en los clubes, de San Lorenzo, de... Hay un modo en Bogotá, en Buenos Aires. Ah, mirá qué lindo. Después está... También hay muchas en la selección. Ajá. Hay varias, a varias llegadas en la selección argentina de AFA. ¿Estamos mezclados ahí, nosotros? Estamos todos mezclados, sí. Estamos todos mezclados. Muy bien. Bueno, sin embargo, tenemos a Cielo y nosotros acá en Centro Mayo, que va a formar parte de eso. Ajá. Así que, bueno, es una nueva experiencia para ella porque uno o dos partidos que recién es algo nuevo, que nunca jugó. Creció de golpe. Creció de golpe y tuvo esta oportunidad y más allá en Mariloche. Y allá estuvimos hablando con el técnico de AFA, Pucha. Y no tenemos contacto con él. Y no, no. La verdad que le gustó mucho. A su vez, trabajan con el tema de la selección de AFA y para Cancha Grande. Cancha 11. Y eso, casi seguro el año que viene vamos a trabajar con eso también nosotros. Acá hay mucho fútbol 11 también. Hay mucho fútbol 11, sí, sí. Y los barrios andan bien. Sí, sí, sí. Y decime el nivel. ¿Qué tal viste vos, al participar en Bariloche, el nivel con las demás? No, el nivel es... Estamos ahí... Estamos ahí, viste. Estamos ahí mezclados. No es tanto, te vuelvo a reenterar. Lo que pasa es que allá trabajan más con la parte de formar tío. Acá ya vos ves que hay gente más grande con experiencia de 500.000 torneos. Ah, bien. Ya es distinto. Allá la arrancan más con chicas inferiores. Ah, inferiores. Sub-15, hacen sub-15, sub-16, sub-17. Hasta sub-18 y ahí listo. Porque sub-18 ya viene así primero. Claro. Ya de sub-16 para abajo es todo inferiore. Sub-16 para arriba es todo primero. Bien. Lo que estoy viendo, bonito, ¿hay árbitros capacitados acá? Parece que hay buen nivel de árbitros. Sí, la verdad que sí, hay muy buen nivel de árbitros. Son chicos que están en cancha grande y a su vez están en saltar. ¿Están aprendiendo también? Sí, aprendiendo. Algunos tienen todos, varios torneos, entonces a la fin. Bien. Bueno, no sé, si querés contar algo más, por ahí hacerle invitación a todas las chicas de la comarca para que se sumen. Sí, la verdad que esto es una nueva oportunidad para todas ellas. En el sentido que van a tener otras posibilidades más que estas. Van a tener posibilidades más arriba. Más arriba en el sentido de estar en manos aéreos o hacer vista. Y participar de muchos torneos. Sí, hermano, el nuevo torneo que se viene ahora en adelante. Eso está muy bueno. Por ahí les decimos que se sumen y cualquier cosa se comuniquen con nosotros. Por fey o por número de celular o por liceo. Vamos a ir a la Liga Realegrina que los jueves hacemos la reunión a las 7 de la tarde. Y ahí les vamos a comentar todas las novedades que tenemos para el próximo torneo. Bien. Bueno, este es el último torneo. ¿Con algunos viajecitos por ahí tienen? No. No, no, no. Las plazas ya salieron una vez pasadas. Ya salieron. Bueno, apenas arrancó el torneo este de AFA. Y en fecha ya salieron las plazas. Ahora para el otro torneo sí ya están las plazas. ¿El año que viene? El año que viene. Bien. Bueno, bonito. A seguir trabajando y gracias por esta entrevista. Ya la gente espero que se enganchen. Y las chicas sobre todo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, como me puedo olvidar, están todas invitadas. Y gracias a ustedes, gracias a su tiempo para abrir y mostrar esto. Que es algo muy lindo lo que están haciendo. Bien, gracias. Muchísimas gracias.